de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, simulando ser el estado colombiano, un grupo de la banda de Iván Mordisco hizo una parada armada en frente de civiles, mujeres y niños en Páez, Cauca. Informes de inteligencia señalan a dos conocidos generales de la policía, hoy retirados, como contactos de los carteles del contrabando. Violación del estatuto de la oposición en Consejo de Bogotá y Medellín serán resueltas por el Consejo Nacional Electoral. En lugar de primera dama, el alcalde de Finlandia, Quindío, se posesionó con su mayor amor, un toro de 750 kilos de sobrepeso. Pierre García, socio en la red de corrupción de Ciro Ramírez, fue condecorado por este y por el presidente del Congreso cuando ya estaba siendo investigado. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, los recursos para los Panamericanos de 2027 sí estaban en el presupuesto, aseguró ex ministro de Hacienda. Falcao y John Solís brillaron con asistencias en la Copa del Rey, mientras Mayra Ramírez marcó doblete en España. Sigue luto en fútbol mundial ante el fallecimiento de Mario Lobo Zagalo. Noticias 1 y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que en 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico moral de la independencia 2024, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias Uno. Ingresa ya a Baki.co barra inclinada la red independiente, haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250 mil pesos. Recuerda, Baki.co barra inclinada la red independiente, clic en patrocinar aporte de 250 mil pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente, presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este Puente de Reyes. Informes de inteligencia de la policía conocidos por Noticias Uno contienen graves afirmaciones sobre dos generales ya retirados de esa institución que cuentan de su posible relación con bandas de contrabandistas. Enrique Tapias. Mónica, los documentos en Poder de Noticias Uno relacionan a esos dos altos oficiales muy conocidos de la opinión debido a que tuvieron cargos de renombre nacional con los cabecillas del contrabando en el país. Aunque no se trata de una condena, puesto que no han sido vencidos en juicio, su identificación y mención en informes de inteligencia oficiales comprometen su imagen y tal vez su responsabilidad. Noticias Uno conoció informes de inteligencia y contrainteligencia de la policía en los que se señala con base en graves indicios la presunta participación de dos generales de esa institución, de otros altos oficiales y de suboficiales y patrulleros de base con las grandes redes del contrabando nacional durante los años 2017, 2018 y 2019. Uno de los generales, hoy retirado pero mencionado desde aquella época, es José Vicente Segura, que fue director de la policía en Barranquilla y director nacional de talento humano, entre otros cargos. El general Segura fue grabado por esos organismos oficiales. En una de las interceptaciones telefónicas que le hicieron, parece constar que hablaba con un cabecilla de una banda de contrabandistas quien lo trataba con evidente cercanía. Hola Roberto. Mi general, ¿cómo está usted? No le he dado las gracias porque no he bajado a FUSA. Yo creo que el viernes o el sábado. Yo voy el viernes por la tarde. Cuando esté allá lo llamo para saludarlo y tomemos un tinto allá. El segundo general en retiro, nombrado en los informes en Poder de Noticias Uno, como supuesto involucrado con las bandas de contrabando, es Luis Alberto Moore, primer oficial de raza afro que llegaba a ese alto rango y quien fue director de la policía en Cali y comandante nacional de la policía de carreteras. Moore también fue grabado mientras dialogaba con un vocero del contrabandista Roberto, Robertico o alias Robert. El general Moore lo llamó, comillas, mi amigo. ¿Qué dice mi amigo? Bien, mi general, por aquí con don Robertico, a ver cuándo mi general ordena ir al turco, en el Ateneum. La red criminal compuesta por delincuentes del contrabando y uniformados, de acuerdo con los gráficos de inteligencia y contrainteligencia policial en Poder de Noticias Uno, había infiltrado la institución en sus direcciones fiscal y aduanera y por motivos obvios en la dependencia de tránsito y transporte de los departamentos por donde tenían que transitar las tractomulas con mercancías. El intendente Hernández, el patrullero Gusto, mi compañero y el conductor que el policial, que tuvieron una reunión con este man, el comerciante que es Lucho, quedaron en un acuerdo en que iban a dar una cuota mensual por dejar de entrar el contrabando. De acuerdo con los informes de origen oficial, el mayor retirado de la policía, Gilberto Pulido Gómez, también trabajaba para la organización criminal con el objeto específico de reclutar a más policías para que se acomodaran a los intereses de los ilegales. Entre sus actividades se encuentra la de contactar a policiales de diferentes grados para solicitarle su colaboración para el tránsito sin restricciones de vehículos de carga y que posiblemente son empleados para el transporte de contrabando. Este mayor Pulido Gómez, señalado por presunta corrupción desde hace cinco años, sin embargo, fue invitado a la ceremonia de ascenso al grado de general en la Escuela Militar de Cadetes el pasado 15 de diciembre. Esto puede indicar que el exoficial sigue teniendo contactos importantes en la policía. El fiscal seccional 21, Ricardo Iván Romero Moreno, que sigue activo y es hoy delegado contra el crimen organizado, tuvo esta información que hoy revelamos en su despacho, pero casi cinco años después no se judicializó a casi nadie. Otro general retirado estaría en la mira de las autoridades por sus presuntos nexos con contrabandistas. La coalición de derecha que respaldará la gestión del alcalde Galán en Bogotá decidió negar a sus contradictores los derechos que les otorga el estatuto de la oposición y otorgarle la vicepresidencia del consejo a un concejal de su mismo grupo. Camilo Galán. Mónica, fueron 31 votos contra 7 para elegir a Rolando González del Partido Cambio Radical, que fundaron el clan Char de Barranquilla con Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras, dos políticos bogotanos de larga trayectoria. La instalación del periodo 2024-2027 de los 45 concejales de Bogotá, de los cuales 20 son primíparos y 25 repitentes, no cumplió con el obligatorio estatuto de la oposición en cuanto a la elección de la mesa directiva de esa corporación. Sírvase a abrir la sesión del día de hoy, primero de enero. Como presidente del consejo fue elegido Juan Javier Baena Merlano del nuevo liberalismo, partido del recién elegido alcalde Carlos Fernando Galán. Después ha debido elegirse Ana Teresa Bernal, concejal de Colombia Humana, por cuanto el estatuto mencionado garantiza que el primer vicepresidente del consejo debe pertenecer a la oposición. Queremos proponer el nombre de la concejala Ana Teresa Bernal. Fue propuesto junto con el nombre de Bernal, el de Rolando González de Cambio Radical, partido que hace parte de la coalición de apoyo a la alcaldía de Galán. Por tanto, la elección obligatoria para esa corporación era la de Bernal. Sin embargo, 31 concejales votaron a favor del miembro de Cambio Radical, partido al que también perteneció el nuevo alcalde. Es un mal comienzo, deja un mal sabor, nos molestamos mucho. Íbamos desprevenidos a la sesión porque era el día de la posesión, no estábamos pensando en nada que fuera realmente a suceder lo que sucedió. A pesar del reclamo de algunos cabildantes, se decidió seguir adelante con la votación, como si todo este movimiento estuviera previamente acordado entre los partidos tradicionales. Se abre entonces la votación de las dos personas postuladas al cargo de primer vicepresidente. Nadie duda hoy de que la jugadita antidemocrática estaba perfectamente calculada. No tengo nada que reprochar sobre la tarea que podrá ejercer el concejal Rolando en la primera vicepresidencia, pero creo que es muy triste el mensaje que le estamos dando hoy a Bogotá de no ser contundentes a la hora de dar garantías concretas a la oposición. El consejo debería proceder en correspondencia con la ley. La oposición representada por los partidos del Pacto Histórico y el Independiente Juan Daniel Oviedo demandaron acciones legales contra esta elección. El próximo 12 de enero está citada una nueva sesión del consejo. Por casualidad o algo más, una situación idéntica se vivió en la elección de directivos del Consejo de Medellín, el candidato derrotado ahora como concejal anunció que los impugnará ante el Consejo Nacional Electoral. Dos días después de iniciado el 2024, el Consejo de Medellín también realizó la votación y posesión del presidente del consejo y su junta directiva. Se abren las postulaciones a las bancadas para la presidencia de la corporación para el año 2024. La elección de igual manera resultó siendo polémica por ir en contravía de la ley 1909 del 2018, que garantiza el derecho de participación democrática a la oposición. Ha sido electo para el periodo 2024 el concejal Andrés Felipe Tobón Villa como presidente de esta corporación. Aunque minutos antes, el nuevo presidente del Consejo de Medellín, Andrés Felipe Tobón del partido, creemos el mismo del alcalde Federico Gutiérrez, juró cumplir la constitución en su acto de posesión. ¿Jura Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la constitución y la ley de Colombia? Sí, lo juro. Durante la elección del primer vicepresidente, juró el estatuto de oposición, permitiendo la elección de otro representante de un partido afín con el del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez. Elegida la doctora Claudia Victoria Carrasquilla Minami como vicepresidenta primera de esta corporación. Tras la elección de Carrasquilla Minami del partido Centro Democrático, el concejal declarado en oposición, Juan Carlos Supegui, pidió la palabra para leerle a los cabildantes la ley 1909 del 2018 y denunciar la violación del estatuto de oposición. Queda refutada la teoría de que el estatuto de la oposición no aplica para este consejo y se deja constancia que en caso de que la mesa directiva no tenga representación de los partidos declarados en oposición oficialmente ante el CNE, la elección de esa mesa directiva quedaría absolutamente viciada. Asimismo, lo hizo el concejal José Luis Marín. Tenemos certeza absoluta en los resultados en tanto las mayorías aplastantes que están votando y tenemos incerteza en las formas en tanto las dudas que se están presentando sobre la norma citada, sobre el estatuto de oposición. Como segunda vicepresidenta fue elegida la concejal Yanet Hurtado Betancur del partido ASI. Ante la situación, el partido Independientes radicó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para repetir la elección de la mesa directiva del Consejo de Medellín. El primer toro del municipio de Finlandia en el filo de los Andes en Quindío es niño, un animal de 750 kilos que asistió como compañero especial del alcalde que se posesionó el pasado lunes. El pasado primero de enero se llevaron a cabo las posesiones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que fueron elegidos en octubre del año pasado. La mayoría de mandatarios hicieron todo un despliegue de su primer día de trabajo, en especial los gobernadores y alcaldes de las principales ciudades del país que mostraron en sus multitudinarios actos el orgullo de que sus amigos más cercanos y simpatizantes los acompañaran previa invitación. Para mí el mejor de todos. En Finlandia, Quindío, un municipio de 14.000 habitantes y con una historia originada por los indígenas finbayas, el alcalde electo Duvernay Pareja también hizo su acto de posesión, en donde sorprendió a los asistentes con la presencia de su invitado de honor. Era niño, un toro de casi una tonelada que llegó al acto de posición y fue recibido con aplausos. El alcalde Pareja al ver a su invitado bajó de la tarima y llegó hasta donde él para abrazarlo y mientras lo acariciaba, el toro agachó su lomo para reverenciar a su amigo mandatario. El alcalde explicó la cercanía con su amigo bovino. Aunque el alcalde Pareja dijo a medios de comunicación que la presencia de su amigo no estaba planeada, le dio mucha alegría saber que estaba en su ceremonia. El toro que estuvo en el acto de posesión vive en la finca del alcalde Pareja y según el mandatario fue miembro fundamental para la campaña que lo llevó a esa dignidad local. Está el cúmulo de evidencias contra el senador Irreo Ciro Ramírez que él mismo estaría a puertas de declararse culpable por las redes de corrupción que, según la investigación, funcionó durante la presidencia de Iván Duque en el Departamento de Prosperidad Social DPS. Víctor Ballestas. Mónica, en el expediente que se encuentra tanto en la Corte Suprema como en la Fiscalía se menciona a dos senadores conservadores, otros dos de Cambio Radical y uno de la U que harían parte de la coalición político-delictiva. También figura un alto funcionario y amigo del expresidente Duque. La fiscal 94 seccional de Bogotá, Ángela Córdoba Carrera, recibió en octubre del año pasado un informe de sus investigadores de campo en que se resumen sus pesquisas y las confesiones de uno de los principales testigos de la estructura criminal armada por el senador del uribismo Ciro Ramírez, uno de los congresistas del Centro Democrático más cercanos y apreciados por el expresidente Uribe Vélez, jefe de ese partido. El senador Ramírez, hoy detenido en la cárcel en La Picota, fue sindicado de haber desviado para su beneficio personal más de mil millones de pesos de dineros destinados a la construcción de obras en poblaciones vulnerables. Todos los presuntos delitos que se le imputarán a Ciro Ramírez y a sus compinches en su red de corrupción ocurrieron durante el gobierno de Iván Duque. De hecho, además del cabecilla senador, varios de sus socios en la empresa delictiva eran simultáneamente funcionarios del Departamento de Prosperidad Social de PS. Estos hechos se estarían adelantando por esta organización desde el mes de marzo de 2021 a la fecha. En un organigrama elaborado en la fiscalía se encuentran, además, como vinculados con las actividades supuestamente ilegales de Ciro Ramírez, otros cinco congresistas que todavía hoy ocupan curules en el Capitolio. Senadores conservadores Miguel Ángel Barreto del Tolima y Sammy Merec de Pereira. Senadores del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa y Carlos Abraham Jiménez, ambos del Valle del Cauca. Y senador de la U, el antioqueño Juan Felipe Lemos. ¿Es el mejor momento para ser bandido? En el informe de la fiscalía sí aparece, como otra parte de la estructura criminal tan importante como la de los congresistas, un grupo de funcionarios de la presidencia de Iván Duque. El primero y más importante de ellos es Pierre Eugenio García Yaquía, subdirector de programas y proyectos del DPS y de quien, precisamente, dependía la asignación de los dineros destinados a apoyar los programas de las regiones que desviaba Ciro Ramírez. En medio de la estructura que maneja el congresista Ramírez y la estructura corrupta del gobierno Duque, liderada por Pierre García, figura una lobista de la unidad de trabajo del senador de nombre Caterine Rivera, quien a pesar de ser asalariada del Congreso de la República, laboraba casi permanentemente en el Departamento de Prosperidad Social para supervisar los contratos que les interesaban a las dos cabezas de esta red. Aunque Ciro Ramírez ha negado los señalamientos en su contra, estaría considerando acogerse a sentencia anticipada, teniendo en cuenta el voluminoso expediente que tiene la Corte Suprema. Por su parte, Pierre García salió en el Congreso del Congreso, y en el acto de imposición le pidió a Dios que le permitiera a él seguir desarrollando sus habilidades. Hoy quiero agradecerles... Este es Pierre Eugenio García Yaquiel, poderoso funcionario del Departamento de Prosperidad Social DPS durante el gobierno Duque. Al presidente Uribe y al presidente Duque... El 8 de junio de 2022, cuando ya estaban en marcha las investigaciones sobre la estructura criminal organizada entre el senador Ciro Ramírez desde el Congreso y Pierre García desde el gobierno Duque, el subdirector del DPS y posterior director encargado de esa entidad, fue homenajeado en una ceremonia en el Capitolio, durante la cual le otorgaron la condecoración en el grado de Gran Cruz, con placa de oro, por sus buenos servicios al país. El país avanza en la dirección correcta. Su socio de estructura delictiva, Ciro Ramírez, quien había promovido la condecoración, tomó la palabra... Unirnos en representación de la bancada del Senado del Centro Democrático, en el reconocimiento y la condecoración al servicio público que usted ha realizado, doctor Pierre. Que la vida le siga permitiendo desarrollar esas capacidades y habilidades con el acordeón, doctor Pierre. El pasado 19 de diciembre, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos al homenajeado García, quien desde su cargo en el DPS, habría desviado con propósitos supuestamente delictivos, al menos 28 contratos públicos con millonarios recursos asignados. Según la investigación revelada por este noticiero antes de esa diligencia de imputación, García se aprovechó de su posición de poder para negociar a su antojo los proyectos que le interesaban y para escoger a dedo a los adjudicatarios de obras en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Porque el interés era favorecer los intereses particulares de los zonadores de la República. Los negocios, según la Fiscalía, se hacían dentro de las mismas oficinas del DPS, por donde desfilaban constantemente lobistas y congresistas. Entre Pierre García y Ciro Ramírez, principalmente, se armó el acuerdo según el cual se incluía la estructuración de proyectos municipales y las asesorías a los contratistas a cambio de coimas. Es sorpresivo. Pese a la gravedad de los indicios contenidos en su expediente, aún la Fiscalía no ha solicitado orden de captura en contra del amigo y copartidario del expresidente Duque, Pierre García. Bogotá salió de la lista de las 10 ciudades más congestionadas del mundo, pero con motivo de las vacaciones. Lo que indican los indicadores. El índice de tráfico que suma la congestión detectada por las demás aplicaciones tiene como la ciudad más congestionada a París, seguida de San Petersburgo y Londres. A Bogotá la tiene en el puesto 54, seguida de Ámsterdam. Esto indica que la medición se hizo en el puente de final de año. Esto es lo que indican los indicadores. Ayer todos se pintaron de blanco y hoy todos lo hicieron de negro en el segundo día del Carnaval de Negros y Blancos, que se remonta a la celebración de la abolición de la esclavitud en Colombia hace 170 años. En Pasto, hoy se vive el 6 de enero, Día de los Blancos, donde los cultores del Carnaval muestran sus obras que recorren 4.5 kilómetros. Acompañados de música, bailes y aplausos que amenizan esta fiesta popular. Este motivo se llama Tifanía, una obra de arte que veníamos a encaladar en la cesta del Carnaval, con un espectáculo tan bonito y la verdad ha sido bien, ovacionada. 118 motivos participaron del destile magno del Carnaval de Negros y Blancos en su versión 20-24 y de esta manera finaliza este 6 de enero. Estoy participando con mi carroza titulada Chambú, un canto a la raza, que es una síntesis de la obra magistral del doctor Guillermo Edmundo Chávez, de una novela que se llamó Chambú, que fue editada en 1946. De esta manera, el Carnaval de Negros y Blancos se acerca a la recta final de la programación que permite llegar a la comunidad con muestras artísticas que recorren la capital nariñense. A cambio de las prótesis rígidas de metal en Colombia, se está probando una impresora capaz de dar las dimensiones exactas que las fabricadas en serie no tienen y con menos peso son hechas en fibra de carbono. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional, en la sede de Medellín, crearon el prototipo de una prótesis impresa en tercera dimensión a bajo costo de producción, con materiales orgánicos y flexibles que permiten ser una alternativa frente a los diseños convencionales que complican la movilidad en pacientes amputados. Con el uso de materiales como nylon y fibras de carbono impresos en 3D, se logró diseñar un modelo que cumple los estándares de peso y resistencia requeridos por normativas internacionales que puede simular la dinámica del pie natural, retornando así una gran parte de la movilidad del paciente. Previamente se realizó un estudio humano y psicológico en pacientes amputados para comprender sus necesidades a la hora de usar un implante médico. Esta prótesis está diseñada para el ámbito médico, buscando mejorar la calidad de vida de pacientes colombianos que han sufrido amputaciones debajo de su rodilla. Los Juegos de Barranquilla realmente se perdieron en agosto del año pasado cuando la concesionaria de los Juegos le hizo a Colombia la notificación judicial de que si no pagaban en dos meses les quitarían la sede o nos quitarían la sede, es decir, el plazo que ahora se trata de alargar en realidad se venció en octubre pasado. Joana Rodríguez. Mónica, un primer plazo se cumplió cuando aún el ministro era Guillermo Herrera del gobierno Duque, pero él resolvió dejar el asunto al nuevo gobierno en el que éste se venció. Así fue la clausura de los más recientes Juegos Panamericanos en Chile, que concluyeron el 5 de noviembre de 2023, hace apenas dos meses. Y este es el momento en el que el presidente Boric de ese país le entrega la bandera de los Juegos Panamericanos a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por ser presuntamente Barranquilla, el próximo anfitrión en 2027. Lo vamos a llevar al máximo nivel. El 31 de mayo de 2021 se firmó el contrato con Panaman Sports en el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Se fijó como costo el derecho de organización de los Juegos ocho millones de dólares. El primer pago de dos millones 250 mil dólares lo hizo la alcaldía de Barranquilla. Fue cuando el alcalde Pomarejo celebró con bombos y platillos el anuncio de Barranquilla como sede oficial del evento, al lado del actual mandatario local Aglex Char. El segundo giro le correspondía hacerlo al gobierno de Iván Duque por cuatro millones de dólares y el compromiso era entregarlo el 30 de julio de 2022, un mes y diez días después de la segunda vuelta presidencial en la que ganó Gustavo Petro. No se sabe si el motivo político de cambio de administración a un opositor del gobierno Duque o por otras razones, Colombia no pagó a Panaman Sports ese primer giro. Bueno, fue una decisión del ministro de ese entonces, doctor Guillermo Herrera. Él lo dijo por prudencia porque había un nuevo gobierno y había un nuevo presidente. El 30 de julio de 2023, según carta del presidente de Panaman Sports, el gobierno de Colombia ya encabezado por Petro debía pagar otros cuatro millones de dólares por derechos de publicidad. Tampoco se pagó. Le dije que si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata. Esta carta es una notificación oficial en relación a los graves incumplimientos, los cuales debe darse cumplimiento en su totalidad en un plazo de 60 días a partir de la fecha de esta notificación. Debido a ese ultimátum, el gobierno Petro, a través de su ministra Astrid Rodríguez, el alcalde Pongmarejo, la gobernadora Noguera del Atlántico y el Comité Olímpico Colombiano presentaron una propuesta de plan de pagos a Panaman Sports. Se establecieron como nuevas fechas el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero del 2024. El día 26 de diciembre la ministra me llama y me expresa su preocupación de que no iban a alcanzar a salir los dineros. Hasta el momento ninguno de los dos gobiernos, Duque o Petro, ha asumido la responsabilidad por los incumplimientos. La esperanza de que Panaman Sports reconsidere devolverle la sede a Barranquilla es inexistente. Contrario a lo que se ha dicho en algunos medios. Y llegó la hora de los deportes con Mauricio Posada y seguimos hablando de este tema, la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, Mauro. Y se seguirá hablando de eso mucho tiempo porque Colombia ha perdido grandes eventos y este es el último precisamente en lo más reciente del deporte colombiano. Porque aunque la empresa Paname Sports, que administra los Juegos Panamericanos, está dispuesta a escuchar los ruegos de Colombia, hoy le envió a los 41 países de la organización panamericana una carta en la que los invita a postularse para la realización de los que estaban planeados en Barranquilla para el 2027. Los ocho millones de dólares que el gobierno colombiano debía pagar a Paname Sports para continuar como sede de los Juegos Panamericanos de 2027 sí estaban en el presupuesto nacional, así lo aseguró el exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Sí, en el presupuesto de los 23 estaban incluidos los recursos para los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Por lo tanto, eso fue un problema de inclusión del Ministerio del Deporte. Las declaraciones del exfuncionario llegan justo después de que Paname Sports, por medio de esta carta, invitara de manera oficial a sus países miembro a postularse para ser sede de las justas que se desarrollarían en Barranquilla. Paname Sports quisiera saber si su país desea albergar los vigésimos Juegos Panamericanos del año 2027. En caso de que su país desea albergarlos, deberá comunicarlo por escrito hasta el 31 de enero de 2024. Aunque para dirigentes deportivos como Baltasar Medina, expresidente del Comité Olímpico Colombiano y presidente de la Odebo, los mismos países miembros pueden salvar la sede para la Arenosa. La realidad sería que todos estos países fueran solidarios y respetuosos con el derecho adquirido por Barranquilla de tener la sede y simplemente se sumaran a ese propósito de volver a validar a Barranquilla como sede de los Juegos. La carta enviada a los comités olímpicos de la región es una estocada más para que Barranquilla pierda tal vez definitivamente la sede, pese a los esfuerzos de Colombia para recuperarla, como esta carta que enviaron 17 congresistas del Atlántico y el presidente del Senado al presidente de Panam Sports, Neven Illich. Pero el mensaje no parece haber surtido efecto, porque cada vez se ve más remota la opción de que el país recupere los Juegos Panamericanos. La situación que se ha vivido con los Juegos Panamericanos de 2027 no es nueva para Colombia, que ya ha renunciado a otros cuatro eventos deportivos de gran magnitud. El recuento de los incumplimientos deportivos del país se inician con la sede del Mundial de Fútbol de 1986, a la que renunció el presidente de ese entonces, Belisario Betancur. El Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. En el Mundial del 86 rechazamos que porque íbamos a hacer obras y hospitales. Yo, con todo el respeto de esa decisión, quiero ver las obras y los hospitales con los recursos que nos hizo el Mundial. En 2002 es Bogotá, a la que de Sur le quita el respaldo. Súmele los Juegos Suramericanos. Se iba a realizar Bogotá y que alegando razones de seguridad en el país, se le quitó. Pero como país, perdimos la Copa América de 2021. Uno, pandemia, no íbamos a tener aforo, que eso era ya de entrada difícil. Y dos, el estallido social tan fuerte que hubo. En ese estallido social hubo como un paralelismo entre aquellos, voy a decirlo como me lo decían en redes, una Copa América untada de sangre, violatoria de todos los derechos humanos, versus la gente que decía, hay que hacerla por el bien del país. Esa pérdida fue por fuerza mayor. Por esas razones, con Mebol, se llevó el torneo a Brasil. Después, fue el deseo de hacer la Fórmula 1 en Barranquilla, cuya aspiración se perdió en agosto del año anterior. Y ahora, es de los Juegos Panamericanos de 2027. Definitivamente la pérdida es por temas netamente gerenciales y administrativos. Las implicaciones a futuro no son alentadoras. Nos van a poner condiciones muy exigentes, muy estrictas. Iría en contra de la aspiración de viesas de las federaciones internacionales o de otro tipo de organizaciones para solicitar eventos internacionales para el país. Esto genera, obviamente, desconfianza, genera poca credibilidad o lo que tenían se baja. Cinco eventos de primer nivel deportivo que, al no realizarse, hacen que Colombia quede cuestionada en materia organizativa a nivel mundial. Noticias Uno y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que en 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa, a vuelta de correo, el magnífico moral de la independencia 2024, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias Uno. Ingresa ya a Baki.co barra inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250 mil pesos. Recuerda, Baki.co barra inclinada la red independiente. Clic en patrocinar aporte de 250 mil pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Con Super Astro puedes ser uno de los 11 mil ganadores diario. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11 mil ganadores diarios. Autoriza con Juegos. Los pasajeros de Portland, Oregon, que iban para California, vivieron momentos de verdadero terror cuando minutos después del despegue, una de las puertas del avión y su marco fueron succionadas. El accidente ocurrió a 4 mil 800 metros de altura, por lo que las máscaras de oxígeno cayeron sobre los pasajeros, pero volando a una altura respirable regresaron a Portland con solo un reporte de afectados para ser atendidos por los servicios de emergencia sin mayor gravedad. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.